Muy buenas tardes, feliz semana compatriota, gracias por acompañarme en la escoba punto social. El fin de semana lo dediqué a reflexionar y a escribir unas notas sobre la sentencia de la sala cuarta sobre un parque convertido en papel periódico o en medio difusión. Para ser puntual y para ser muy preciso, prefiero leer mi comentario de una vez para que quede claro y lo voy a subir en el perfil de mi Facebook para que usted si desea leerlo después de escucharlo, para mí será un honor. He titulado este comentario el último vomitivo jurisprudencial de la cuarta sala. La sospechosa urgencia mediática de Castillo Víquez. El show mediático del viernes por la tarde, como acostumbra lanzar sus dardos propagandísticos, el magistrado presidente de esa sala, Fernando Castillo Víquez, pulsó la conciencia de la sociedad civil costarricense con su insípido video de medio minuto, maquillado parco y solo para desatar el escándalo de la prensa canalla. Apuradamente estalló la noticia antes de que el fallo estuviera totalmente redactado, con los votos de mayoría y minoría, con sus notas magistrales y demás hierbas rituales. Aún no ha subido el fallo en el sitio web de la cuarta sala. Al menos un magistrado dijo entonces que aún estaba redactando su apoteósica nota. Ni siquiera se atrevió a indicar los nombres del voto de minoría, ni de los que hicieron la mayoría. Seis a uno, cinco a dos, cuatro a tres, no lo dijo. Ocultó los nombres de los letrados que redactaron el borrador por orden del magistrado ponente. ¿Cuál era la urgencia de la misteriosa mayoría cuartazalesca de reventar ese bombazo contra el gobierno? Repito la pregunta. ¿Cuál era la urgencia de la misteriosa mayoría cuartazalesca de reventar ese bombazo contra el gobierno? Algún magistrado se inhibió por conflicto de intereses. Guardó silencio el presidente de la sala cuarta. El breve vocero acerca de si alguno fue consecuente y sincero por el odio al presidente de la república o por la íntima amistad con los reporteros, directores y dueños de la prensa canalla. Siendo ministro de Hacienda don Rodrigo Chávez, el 5 de diciembre del 2019 firmó la ley 9796 que redujo las pensiones de lujo de los beneficiarios del poder judicial, provocando, claro está, la ira de la corte profunda. El expresidente de la corte y miembro de esa sala atacó airadamente y su repugnancia por el doctor Chávez Robles es evidente. El licenciado Orlando Aguirre dijo desde la torre de marfil del más elevado sueldo magistral por cuanto el servidor judicial no tiene por qué sacrificarse por la población ante una problemática nacional. Pareciera que todos concurrieron sin ambajes al festín de la suculenta venganza politiquera. Hermenéutica, servil y politiquera. Desde los primeros cursos de la carrera de derecho, los abogados aprendemos las reglas tradicionales y aceptadas sobre la interpretación legal previstas por el artículo 10 del Código Civil vigente desde el siglo 19. Es precisamente en el proceso mental del juzgador decente y estudioso donde la sagrada misión de aplicar la ley técnica y justamente marca la diferencia entre una sentencia justa y un fallo espurio. Si el pacto de San José señala en su artículo 13.3 no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enceres y aparatos usados en la difusión de información o por cualquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Si una plaza de espectáculos y conciertos construida contra las leyes y la convivencia social no es papel periódico ni frecuencia radioeléctrica ni enseres o aparatos difusores, pareciera que para la bastarda sentencia de comentario poner en peligro otros derechos humanos como la vida, la salud y la habitación están supeditados a los grandes negocios de los accionistas y dueños de la prensa canalla. Para la misteriosa mayoría magistral el maladado parque es un medio para la comunicación y la circulación de ideas, charlatanería de charlatanerías. Ahora lo que sigue con la apertura de la compuerta ilegítima del servilismo a la prensa canalla, si cualquier dueño socio de un pasquín alega ante la cuarta sala que el gobierno lo afectó con una resolución administrativa sobre la venta de birras, un hotel en conchal, los juegos de bolsa, las comidas chatarra o cualquier cuchitril es una violación indirecta a la libertad de expresión. La magistral violación a los principios de la ética judicial fue atroz y descarada. Es vergonzoso el quebrantamiento de los derechos humanos, vida y salud de los vecinos de esa comunidad y de los espectadores de cualquier concierto en ese ornitorringo leguleyo parque medio indirecto de comunicación. Llama la atención el viraje de criterio de los sumos sacerdotes constitucionales, pues dos recursos interpuestos por el diario extra recientemente contra el incoferi y contra un juzgado penal por hechos más graves que atentaban contra la libertad de prensa fueron rechazados sin aspavientos. Una cosa de la potente prensa canalla y otra el diario extra y punto. Coctel de motivos sospechosos, los aguanes tribunalicios hierven en conjeturas, especulaciones y quizás tachismes sobre las raíces del mentado fallo todavía no publicado. Terror a que la prensa canalla los ataque. Contrapos sucios que les conoce, amenazas veladas de divulgar tortas magistrales, estrecha amistad con dueños, directores y periodistas con quienes mantienen contacto permanente por whatsapp y celular. Tremenda sacada de clavo con el presidente de la república por las pensiones de lujo y cuestionamientos al poder judicial y sobre todo el ego publicitario de salir en páginas y pantallas con lindas tomas y fotos corrongas. ¿Usted qué piensa, compatriota? ¿Cuál rol jugó el periodista y aciclador mediático de la sala cuarta, amigo y exempleado de la prensa canalla? Repito, ¿cuál rol jugó el periodista y aciclador mediático de la cuarta sala, amigo y exempleado de la prensa canalla? Triquitraque de pifias magistrales. La sociedad civil repudia este vomitivo jurídico jurisprudencial y lo entiende como ocho como y lo entiende como otro fallonazo de la corte profunda. Sumamos a los anteriores y recientes berrinche y berridos por el discurso del presidente en la corte plena, pataletas por el informe del estado de la justicia, doble alcahuetería por las graves faltas éticas de la poderosa magistrada Patricia Solano que escondieron bajo la alfombra de la impunidad. Burlesca y costosa elección del magistrado presidente, oscura y lenta elección del fiscal general, desprestigio vertiginoso de la júpula judicial. Tres negociazos y cuatro condenas. El principal pasquín de la prensa canalla ha realizado tres grandes negocios, dos putrefactos. En abril de 1982, con el apoyo de Lionel Baruch en el Banco Central, obtuvieron dólares baratos para comprar una rotativa. Los pescaron y tuvieron que pagar dos millones y medio de dólares al estado. En noviembre del 2016, los apretaron por un fraude rotatorio con dos rotativas y la mampara de ORAX Sociedad Anónima. Conciliaron para no ir al bote y pagaron quinientos millones de colones al estado. El tercer negocio no ha concluido. Recibieron trece mil millones de colones por la venta de bonos a la caja costarricense del seguro social. Las condenas judiciales por las mentiras propaladas por ese panfleto llorentino fueron en los casos planteados en su contra por José Figueres Ferrer, Daniel Oduber Quirós, Juan Diego Castro Fernández y Félix Scherboski. Las dos últimas en 1998. La pregunta de los trece mil millones. ¿Será posible que con la condena inapelable en daños y perjuicios que dictó la cuarta sala contra el estado, la prensa canalla pretende pagar la gigantesca deuda que tiene con el seguro social? ¿Será posible compatriota? Corolario. La cuarta sala debe estar fuera del poder judicial, ajustada a la realidad nacional y a los principios del equilibrio estatal y de la ética ciudadana. Buenas tardes compatriotas.